Hola que tal chavos y chavas, espero que estén super super bien y pues bueno vamos a estar aquí jugando la beta de Destiny en modo multijugador señores Este, hace tiempo se abrió ya la beta, bueno hace dos días se abrió la beta para todos señores Entonces si no has disfrutado de la beta te invito a que la disfrutes señores, ya abrieron varias cosas señores para la mayoría Si tienes playstation 3 o xbox 360 pues te recomiendo que la descargues señores, porque ya está abierta señores Entonces bueno vamos acá, ay me maté que pendejo No olviden suscribirse señores, no olviden suscribirse para más gameplays de lo que viene siendo la beta señores de Destiny Por acá Ahora si como que están metiendo mapas diferentes señores, por ahí yo estaba jugando varias modalidades A la madre, ok Este, en otro mapa que se llama Atlatorre, entonces creo que están abriendo varios mapas diferentes a la vez Pero realmente desconozco señores Ok, aquí hay nomás hay que proteger de dos lados wey Ok, me asustó ese vato Ok, vamos ganando señores, vamos ganando Ok, ese vato está arriba, está arriba, está arriba Ok, munición especial Ok, asistencia, perfecto Realmente me gustó el modo multijugadores señores Me encantó eh Como que Heileron, Kalufdutkesko Y Tintafell Tiene Tintafell, de Tintafell Ay que pendejo Ok, perfecto Mate dos, doble baja señores Ahí la vamos, ahí la llevamos señores Este, yo soy super manco Ah cabrón, ¿por dónde? Ok, por ahí no Ok, es por acá Yo realmente estoy super manco Jugando este juego señores No soy tan bueno Como ustedes piensan Uy, 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 perfecto, perfecto Me curé Ok Y munición pesada disponible Y protegemos aquí Acuérdate que si ganamos esta pequeña partida Es la primera vez que gano eh señores Ok, ya tengo el poder score cargado Control total Bien hecho Bien hecho Uy, no sube Y no la llegué Ok, capturando, capturando Sí Vale, vale Y de hecho aquí no hay perks No se arracha Nada de eso Es la ventaja Ok, si me mata Le aventé a esa madre Agua Estamos pros Ok Ok, ok, ok No puedo subir por ahí Lo voy a esperar señores Esta arma está pro eh La que tengo Ok, ok Ok, lo maté señores Ok, ahí vamos Ahí vamos señores No olvides dejar tu like eh Tu super guapi like Para más Destiny Ok Voy a ir por V1 Van por A, van por A, van por A Yo sé que van por A Yo sé que van por A Ok, no Ya no están Ok Ok, marcha señores Ok, otro Aguas que estoy calentando Aguas que estoy calentando eh Y no lo maté No sé No sé, díganme si les está gustando señores Destiny A mí me encanta A mí me encanta Realmente me encanta Como que le falta más al propulsor Esperemos que Zona B Zona B Neutralizada Se puede mejorar Zona B Segura Segura Ok, vamos por acá Escucho a alguien Pero No lo veo Ok Ok Que un vato Un compa Un compa Un compi Un super guapita El compi guapito El guapi compi Madre mía Madre mía Madre mía Ok Dominio Y me ganó El gatillazo Pero vamos bien señores Vamos De mi grupo Vamos Creo que en tercero Cuarto Cuarto Vamos en cuarto Pero pues vamos bien eh No No, no No estamos jugando tan mal Ya de hecho me estoy volviendo Súper buena Zona B Segura Controláis todas las zonas Ok Ok Zona C Neutralizada Zona B Esperanza He Buoy Ok Ok Yo sé que a veces no tengo super piedad Aguas con el campero Aguas con el campero ¡Sí! ¡Ganamos! Bueno señores, espero que les haya gustado este super juego De Destiny en modo multijugador Bueno, si todavía no tienes Destiny Apúrense porque hasta el día 27 Este... Se cierra Destiny para todos Realmente para los que no tienen código Se cierra, es lo que yo quiero suponer Pero bueno, esperemos que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar su like Y nos vemos, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!